La gente cogía para Nicaragua o para Uruguay, pero ahora todo aquel que tenga algún apellido español o algo para su mayoría española, se la está haciendo y se está yendo para los pueblos en España. Hola mi gente, ¿cómo están? Sí caballero, como vieron en la miniatura, está hoy la cosa muy fuerte. Ya el cubano, ya después que descubrió una empresa, una página que te voy a decir hoy, todo el mundo se quiere ir como sea. Esta información vale millones. Se quiere perder como sea. No quiere vivir más en Cuba. Les voy a explicar en este video que está pasando, porque los cubanos ya todos están masivamente, masivamente, ojo, masivamente por emigrar del país. Así que quédese por acá, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campana de notificaciones y comencemos. Caballero, sí, soy uno de ellos. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Después que vi una publicación que hubo que se hizo viral en el mundo, no en Cuba, en el mundo, quiero ir del país. Sencillamente, no quiero estar aquí. Por favor, algún suscriptor que me quiera sacar lo mismo que me da para Haití o Bosnia y Cernovina, para donde sea. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Hay un actor cubano muy famoso que por un proyecto de repoblación en España se fue del país, rellenó todo lo que tenía que rellenar y pudo irse del país. Muchas gentes en Facebook se encuentran páginas que dicen repoblación en pueblo en Canadá, buscan trabajo en España, buscan trabajo por Suecia, y la gente dice, ah, eso es mentira, eso es muela, eso no existe. Pero no. ¿Cómo que no? Parece que sí es verdad. Un actor cubano muy popular se pudo ir del país así. Y como dice Robertico, donde caiga el avión, ahí voy. Miren como dice la publicación. Uno de los actores más populares de Cuba llega a España gracias a un proyecto que busca habitantes para pueblos prácticamente vacíos en las comunidades autónomas de Castilla y León. Yo leí eso. Yo le pasé por encima. No le hice caso. Porque pensaba que era una trola, que era una mentira. Y sí, es verdad. Pueblos en España están buscando personas para repoblarlo. El último que apaga el morro, más nada tengo que decir. Bajo esta publicación empezaron los comentarios. Miren esto. ¿Y cómo es eso de la repoblación? Porque yo repoblo hasta Haití, África, donde sea. Avísenme. ¿Tú te imaginas la reacción de los cubanos cuando se enteraron que ese proyecto es verdad? Y te puedes ir para España a repoblar pueblos. Cuando ese actor cubano famoso logró irse, que llegó, que lo publicó. ¿Tú sabes cómo se puso aquí esto? Literalmente. En game. Después que se hizo público de que el cubano se fue, el actor cubano se fue por el proyecto para ir, para repoblar pueblos en España, dejó esto muy caliente. Miren al nivel. Sencillo. En resumen. Pagador, ¿cómo es eso? Explíqueme qué hay que hacer. Yo también. Digan qué hay que hacer. ¿Cómo hay que hacer para irse de aquí ya? Más nada les voy a decir. No queremos vivir aquí. Pero esto, ¿qué cosa hay? Papi, dejaste esto caliente. Todo el mundo se quiere ir. Por favor, date un party. No publiques que te fuiste por un proyecto así tan fácil que te lo pagaron todos. Que me da envidia. Cabrón. Nosotros estamos dispuestos, claro, a repoblar cualquier parte del mundo así. Que listos, avísenme. Miren. No, mi gente. Lo dejaste caliente. Lo dejaste ahí a punto de olla de inducción. El cubano está que se va hasta para una isla fantasma. De pilo que estamos pasando. Ño. Lo nunca ha visto. Mi gente, es verdad. Por eso nos queremos pirar. Estamos pasando muchas necesidades. Pero es que ya este proyecto arrasó. Llegó y paró. Repoblar pueblos en España. Imagínense cómo anda la mentalidad del cubano. Cubanos, para allá vamos. No, eso fue un grito de libertad. Eso fue un grito para allá. Para allá. Nos vamos. Ay, mijito. Te fuiste y dejaste esto caliente con la repoblación. Sí. La dejaste muy caliente. De verdad que sí. Ya yo me veía siendo tu vecino en España. La verdad. Es importante tener hijos. Lo que no sé es si habrá un límite de edad. Muchos países lo están haciendo. Busquen en internet. Yo creo que... Yo creo, digo creo. Hasta en Canadá. Me sirve Canadá también. Incluso más que en España. Para pasar un poco de frío. Sí, caballero. La gente pensaba que era mentira las cosas que se ven por internet. Buscan trabajo en Canadá. Buscan trabajo en no sé qué más. Repoblación en un pueblo de Hungría. Es verdad. Es verdad todo. Hay que rellenar cantidad de cosas. Pero es que es verdad. Te dan la oportunidad de irte a pueblos rulares en otros países para repoblarlo. El Cuba nos está volviendo locos. Sí, nos estamos volviendo locos porque nos estamos pirando para donde sea. Miren este payayo cagarme en todo. Esperen que los rusos terminen de comprar esto. Bueno, si no es que es un cuento como lo de la corriente. Y Guitera sigue en la misma. Todo es mentira. Lo de los rusos también será mentira. No, people. Lo de los rusos es verdad. Pero es que todavía no vemos el cambio. Todavía. Es verdad. Ya están aquí. Pero todavía. Mi gente. Quiero un momentico ya que volvimos al tema de los rusos. Que dejen en los comentarios algo muy sencillo. Ustedes quieren que yo haga un video especial de mi opinión y de en verdad lo que va a pasar en Cuba con los rusos. Porque todo el mundo se estaba pensando que esto va a otra vez carne rusa. Que va a ser como los años 80. Y no. No va a ser así. Quiero que dejen en los comentarios si ustedes quieren que yo haga un video especial sobre el tema Rusia y Cuba. Que me la sé de memoria. Me lo leí completito. Y ahí vamos. Seguimos en combate. Les voy a enseñar los requisitos en los comentarios de las personas que mi gente. ¿Qué está pasando? No queremos vivir aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Yo también me mudo con toda mi familia. Vas a perder los mandados a la bodega. Déjate bubería. Ahora viene Julio. Los mandados de Julio te los vas a perder. El arroz adicional. Y miren en este comentario la verdad como es que se hace eso porque no es todo color de rosa. Yo estoy en eso. Tienes que tener nacionalidad española. Y que lleven los apellidos que piden el proyecto en España. Hay muchos pueblos despoblados que hicieron un proyecto para poblarlo. Pero tienen que tener sus requisitos. No es todo el mundo. Ya se han informado mucho los cubanos en ese proyecto. Sí, es verdad. Hay que tener ciudadanía española. Yo tengo cubana. Mis bisabuelos son españoles. Nadie en mi familia se hizo lo de la ciudadanía. No puedo hacérmela. Tengo que morir que majo. Sí mi gente. El requisito principal para ir separar esos lugares es tener nacionalidad española. Yo rellené los planos y no me di cuenta de eso. Y lo mandé y todo. Vaya para qué. Y lo mandé. Entonces eres más tonto de lo que supuso. Si sabes que hay que tener nacionalidad española. Diosito. ¿Por qué? Y lo más bonito y fuerte de todo es que no le da pena ni vergüenza. Que la mayoría se quieran ir para donde sea. Tantas miradas no pueden estar equivocadas. No, por supuesto que no. A ver mi gente. Vamos a ser realistas. Muy realistas. Esto no está bueno. Esto está muy malo. Malo con M mayúscula. Malo de no sé. Vamos a ponerle un nombre de malo. Malos a nivel tanos. Es malo. Esto aquí está caballo y candela. Entre apagones. Las cosas que suben. Nada baja. Lo único que baja son los salarios. Y tu bolsillo cuando vas a comprar. Y no, no. No podemos. Ya el cubano está cansado. Y en estos comentarios les voy a señalar el cansancio. Y el aburrimiento que tienen los cubanos. Que le da lo mismo para repoblar el pueblo en España. Que en Haití. Que en África. Que en Groenlandia. Que donde sea. Donde caiga el apión. Triste pero cierto. Ya esto está cada día de mal en peor. Cuba duele. Y como duele. Bueno. Sí. Sí mi gente. Persona que me esté viendo y esté dentro del país. Por favor déjanos comentarios. Si ustedes saben de este proyecto. Les voy a decirle el nombre. Porque a mí se me olvidó. Para que te voy a decir mi chico. Se llama proyecto Arraigo. Yo arraigo. Tú arraigas. Todos nos arraigamos. Pero yo quiero. Español que me esté viendo. Me caso con usted. Le doy un beso grande. Rechupeteado. Que le saco la apéndisis. De la boca. Sí. Una operación de apéndicitis. Que la saco de la boca. Pero por favor. Hazme ciudadano español. Yo no pido más nada. A ver. Para que no confundan. Un español. Es española. A ver. No. Que la gente piensa. Que no. 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 Ay Dios mío. Qué locura tenemos. Ja ja ja. Y para dónde cogeremos. Para donde sea. Amiga. Para donde sea. Para donde sea. Para donde caiga el avión. Para donde sea. Mi gente. Para donde sea. Mi gente. La inmigración en Cuba no es nueva. Esto lleva muchos años ya en vigor. Pero ahora con este proyecto. Se está pidiendo a todo el mundo. La gente cogía para Nicaragua. O para Uruguay. Pero ahora todo aquel que tenga. Algún apellido español. O algo para su lugaría española. Se la está haciendo. Y se está yendo para el pueblo en España. Van a llamar un CDR en España. Cardosas en España. Con multe central en España. Vamos a acabar con España ahora. Y casos como que les voy a enseñar ahora. Se está viviendo. Miren esto. Dime tú. Mi abuelo era español. Pero para corno de males. Sus documentos se quemaron en España. Y solo parecía como que había vivido aquí. Ya a estas alturas. No me interesa ese proyecto. Que luchen los que puedan. Y que tengan fuerzas. Bendiciones. Menudo espabilado. Menudo espabilado. Así literalmente. Ha habido muchos incendios en España. No sé por qué. Cada vez que alguien hace un pasaporte. Hace un proyecto. Para irse. Papeles. Se quemaron. No, no. En España esos fueron los incendios más grandes del mundo. Es que cualquier otro país. Mejor que Cuba. A ver. Mira. Vamos a ser realistas. Tú me dejas a mí para vivir en pueblos. Villas de África. Esas. Que están la gente. Que se echan meado en la cabeza. Meado de vaca. Para que se le haga el tinte. Que vivir en Cuba. Déjame aquí. Cazando leones. Déjame aquí. No sé. Pienso yo. Arraigo. Que está repoblando pueblos en España. Cubano que me esté viendo. Y sea ciudadano español. O esté en el proceso. Y quiera informarse más. Busca en Google. El proyecto Arraigo. Rellénelo todo amigo mío. Y tenga un futuro mejor. Me van a meter preso. Estoy fomentando la migración. Explícame a mí también. Cómo es eso. Me sirve cualquiera. No tiene que ser España. No. Cualquiera. La gente está ya desesperada. Pero ¿por qué se quiere ir? Nada. Por la corriente. Por el arroz. Por los frijoles. Por la carne. Por el nivel social. Por los precios. Y por todo. Quiero que me den los comentarios. Ustedes que están en Cuba. Los que están en Cuba. Por qué. Los deseos. De que por qué usted quiere irse del país. Si es por la crisis. Si es por el sistema. Si es porque quiere conocer mundos mejores. O si es porque le da la gana. Creo que si le dan la oportunidad a todos. Los que queremos salir de Cuba. Muy pronto. Se multiplicará. Esa población ausente. Mira. Si le dan a todas las personas. Que se vaya. Como quiera que sea. Por el proyecto Arraigo. Los pueblos esos en España. Van a tener más personas que en Madrid. Déjame decir. ¿Cuánta tiene la población de Madrid? 3 millones. No esos pueblos que son 11 casas. Va a tener 6 millones. Mi gente. Está feo esto. El cubano se quiere ir masivamente del país. Ya no le importa donde sea. Para donde vaya. Para donde caiga el avión. Lo mismo le da Groverlandia. Que África. Que España. Que Haití. Para donde sea. No miren. Les voy a decir como anda esto. Aquí desembarcaron dos barcos de artianos. Que irían para el norte. Pero bueno. Se desviaron y cogeron para Cuba. Cuando ellos se vieron que eran en Cuba. No querían bajarse del barco. Eso se puso en candela. Querían seguir recto. Se estaban mojando dentro del barco. Pero querían seguir por algo. Hay miles de cubanos que quieren repoblar España. Si los dejan hasta África. Bueno. Si usted me deja a mí para repoblar un pueblo. Usted me manda a mí. Tú me mandas a mí para Tasmania. Yo lo repoblo. Repoblación for you. Más nada que decir. La cosa es así. Cubano que me esté viendo. Existe un proyecto. Si tienes papeles de ciudadanía española. Que es para repoblar pueblos en España. Literalmente. Te mandan para España. Puedes vivir el sueño español. Te dan tierra. Casa. Pagas pocos impuestos. Y estás viviendo en España con tierra. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Cuál es el problema? Tienes que ser ciudadano español. Yo me jodí. Española que me esté viendo. Y se quiere compadecer de un cubanito. Youtuber. Influencer. Bonitillo. Por favor. Sáqueme de aquí. Nada más te voy a pedir eso. Me parece que no tengo descendencia ni de Haití. Estamos embarcados. Cubanito 2002. Pero si dieran la oportunidad de reembolar otras ciudades del mundo. Cuente conmigo y con mi familia. Ya. Cuente con ella y con su familia. Sí o sí. Para donde sea. Para donde caiga el avión. Y así estamos caballeros. Así estamos. Me da hasta vergüenza leer comentarios como estos. Que el cubano no quiere vivir en Cuba. Siempre se ha dicho que la gente quiere irse de para otro país. Para ganar dinero. Y después virar para Cuba. Y con ese dinero vivir en Cuba. No. Ya ni eso. Ya no es que no quieren. Es que ya no tienen el deseo. No le sienten el deseo de vivir en Cuba. Y lo comprendo. Esto está de mal en peor. Estoy aquí haciendo un video ya sudado. Sin ventilador. Imagínense cómo estamos. Imagínense. Y le digo a este actor. Amigos. No publiques más que se fue para España. Que esto se va a quedar más desolado que esos pueblos. Nada más te voy a decir. Dentro de poco tenemos que cerrar el ICRT. Y abrir nuevas escuelas de arte. Porque el que no está con Carlucho en Univista TV. Va para otro país. El que no está con Carlucho. Está con Carlos Botero. Si no está con los Pichiboy. O se hizo un influencer especial. O está en la casa de Maca. Y ahora para pueblos en España. Yo te digo a ti que ya estamos ya a un nivel Dios. Madre mía. ¿Qué tal hace? Que calor hay aquí adentro. Y nada mi gente. Quiero que ustedes dejen los comentarios. ¿Por qué el cubano quiere irse de Cuba? Por todo. Por todo. Va que yo voy a dar boquerías por todo. No que todo. Por todo. Quiero que dejen los comentarios. La verdad. ¿Por qué el cubano quiere irse de Cuba? Comenten situaciones. Porque puede ser que yo tenga otra. Ustedes tengan una. No sé. Y no olviden dejar ese like. Suscribirse si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos. No olviden seguirme en todas, todas mis redes sociales. Que las voy dejando por acá abajo. Miren aquí. Facebook. Instagram. Youtube. TikTok. Y en Instagram subo videos casi todos los días. Para que no voy a ser mentira. Llevo días sin subir videos. Y si usted conoce lo de este proyecto. Arraigo. Dejen los comentarios. Dejen lo que quiero leerlo por acá. Y nos vemos hasta un próximo encuentro. Los quiero. Un abrazo fuerte. Chao.